La nieve pinta la montaña hoy, no hay huellas que seguir En la soledad un reino, y la reina vive en mí El viento rugía y tormenta en mi interior Una tempestad que de mí salió Lo que hay en ti, no dejes de buena chica, tú siempre debes ser No has de abrir tu corazón, pues ya se abrió Libre soy, libre soy, no puedo ocultarlo más Libre soy, libre soy, libertad sin vuelta atrás Libre así, me quedo aquí Libre soy, libre soy Pero tú es parte también de mí, mirando a la distancia Pequeño todo es, los piedos que me acaban Muy lejos los dejé, lejanía me haces bien Ya puedo respirar Lo sé a todo renuncié, pero al fin me siento en paz Libre soy, libre soy, no puedo ocultarlo más Libre soy, libre soy, libertad sin vuelta atrás Y firme así, me quedo aquí Libre soy, libre soy El frío es parte también de mí Fuerte, fría, escogí esta vida No me sigas No me sigas, atrás está el pasado Me day Y sigo aquí Libre soy, libre soy Libre soy Él es parte también de mi Oh Oh Libre soy Oh Oh Libre soy, libre soy Libre soy